No hay precedentes para este proyecto. Un nuevo día, una nueva historia. Esto es información de la Ruta del Río. Miren, aquí un poco de historia. La idea es que tengamos con esa visión de Cuenca un programa de saneamiento al 100%. El tratamiento de las aguas residuales es, sin lugar a dudas, uno de los mayores retos que tenemos como gobierno y como sociedad. Parece que no teníamos un chip en la cabeza que dice que no se puede descargar aguas residuales en los ríos. No está en el chip de los políticos, no está en el chip de las autoridades. Para que en conjunto podamos realizar acciones que nos permitan alcanzar la meta que tenemos de combatir los altos niveles de contaminación que hoy presenten, que en estos acuerdos que estamos tomando los llevemos a la práctica y que a lo mejor en seis años entreguemos la Cuenca Alfa Polián de Zaguapa al Ceseca Línea. Y de antes habíamos platicado que era un reto enorme, pero también quiero decirles hoy que el tamaño del reto es el tamaño de la determinación de los gobernadores de Puebla y de Tlaxcala. Eso fue en el 2011. Además, encontré una información en donde dice que se invirtió aproximadamente 1.750 millones de pesos desde la federación. ¿Y el río, papá? ¿Y el río sigue igual o peor? ¿Qué opinas? Si puedes, comparte este video. Es la mejor forma de ayudar. Regálanos un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.